Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo. Hoy vamos a estar hablando un poco de la luna negra, la luna negra y el ingreso al signo de Virgo que va a ocurrir en octubre y vamos a ver un poco cómo esto va a tener influencia a nivel mundial y también hice un pequeño apartado donde vamos a ver un poco luna negra en Argentina, en Chile, en Brasil, vamos a ver Colombia también, como para tener una idea. Luego voy a profundizar más sobre este ingreso de la luna negra en diferentes partes del mundo. Pero bueno, vamos un poco a meternos hoy en este tema, luna negra, que es un poco ese momento, no es cierto, de oscuridad, de miedos, especialmente de miedos, de inseguridades que vamos a sentir en un área determinada, ¿sí? Entonces, para todos los que me siguen siempre, ya me habrás escuchado en otros videos analizando el paso de la luna negra por diferentes signos, diferentes aspectos y bueno, y todas las predicciones cumplidas que tuvimos con esa mirada y con ese análisis, ¿no es cierto? Entonces este es un tema muy importante porque la luna negra en Virgo nos va a estar hablando de la salud del mundo, ¿sí? Entonces, un poco, voy a ver si estoy acá en el plano, vos me decís ahí si me ves bien, si lees bien, ¿sí? La luna negra, ¿ok? En el signo de Virgo, ¿sí? Signo de Virgo rige la casa número 6 y es la salud, ¿no es cierto? También es el trabajo, también tiene que ver con policías militares, tiene que ver con varios temas, pero bueno, ya ustedes vieron que hay mucho eco que se viene haciendo sobre nuevas apariciones de nuevas variantes, ya hay como todo un tema que se viene hablando, venimos hablando mucho también sobre las siete plagas de Egipto, ¿no es cierto? Venimos hablando mucho también sobre temas del agua, contaminación extrema y vamos a ir analizando un poco esta luna negra que va a estar nueve meses en el signo de Virgo, ¿qué emplazamientos va a estar haciendo? ¿Sí? ¿Qué emplazamientos va a estar haciendo? O sea, ¿con qué planetas se va a estar conectando? Y entonces un poco, ¿qué podemos esperar de todo esto? Principalmente decirte que esta luna negra va a estar trabajando mucho en oposición a Saturno, ¿no? Mucho ahí un vínculo bastante negativo con Saturno en Pisces, así que bueno, vamos a ver diferentes aspectos de todo esto, como les digo, ¿sí? Así que bueno, desde ya, si sos nuevo te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos ustedes, mis amores que están siempre, me siguen siempre, gracias totales por estar del otro lado, me voy a tomar un momento mientras me tomo un mate para saludarte, hace un montón que no estaba en vivo, porque bueno, un poco había estado en cama, un poco, ¿no? Así que, bueno, a mí me dicen ustedes si se lee bien, ¿cómo andan mis amores? ¿Cómo andan? ¿Cómo los viene tratando la realidad? ¿Cómo los viene tratando la realidad? Bienvenido LPLP, miembro exclusivo, a la comunidad Dola Corina, bienvenidos, bienvenidos todos los que van llegando, la rosa hermosa, bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, estoy bastante mejor, la verdad que tuve una semana tremenda, les digo que me pegó recontra mal, yo no sé si fue otra cosa, ¿no es cierto? A mí, el médico, fui a la guardia, pero me dijeron gripe, bueno, no sé, porque estuvo muy denso el asunto, pero bueno, ahora estoy bastante mejor, ya estoy como más, como que puedo hablar un poco mejor, ¿sí? De todas maneras, bueno, para muchos que se preocuparon, que me están diciendo, Caro, ¿por qué vos? Porque, sepan que yo tengo una cuestión que es una rinitis alérgica, ¿sí? Un poco es hereditaria, entonces, bueno, cada tanto a mí me agarra esto así, ¿no es cierto? Y bueno, o sea que eso puede ser una constante, especialmente ahora que viene la primavera, ¡uf! Tremendo. Bueno, vamos a ver, ahí me dicen, bueno, desde España, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos todos, ¿eh? Ya vamos a estar viendo un poco más qué pasa con España, ¿no? Con las elecciones, al final no, yo no pude ver muy bien cómo terminó el asunto, o si es que todavía no se definió nada. Bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Y bueno, muchas noticias que tuvimos, ¿no? En esta semana. Te invito siempre a que vayas a mirar videos anteriores. Hay un video que hice hace poquito donde hacía un análisis un poco de la Argentina en lo que es la revolución lunar. Voy a empezar a ponerles fecha, mes y fecha, porque siento que a veces hay gente que por ahí con los títulos no sabe de qué mes o de qué momento estoy hablando. Pero bueno, el último que hice, que hablábamos un poco sobre finales de agosto hasta 25 de septiembre, dijimos muchas cosas sobre todo lo que pasó esta semana con el ministro. Si van a mirar ese video, van a ver que ahí yo te decía que iba a haber muchos problemas a nivel de congresos, senadores, gobernadores. También aparecía mucho esta decencia de que el ministro iba a tomar decisiones y que muchos se le iban a venir en contra, iba a quedar como hombre mirando al sudeste, básicamente. Y mañana vamos a ver qué pasa en la legislatura, porque bueno, hay todo un movimiento para hacer una gran oposición a la futura vicepresidenta de la república que quiere hacer un reconocimiento, ¿no es cierto?, a las víctimas del terrorismo, del otro lado de la historia, ¿no? Entonces mañana ya le están preparando ahí una... bueno, están saliendo a decir de todo y mañana no sé lo que va a pasar ahí, así que vamos a ver. Pero te recomiendo mucho que vayas a mirar ese video, porque te contaba un poco todas las energías que íbamos a tener desde fines de agosto hasta el 25 de septiembre, ¿sí? Insisto en que voy a empezar a ponerle nombres con fechas para que lo puedas seguir mes a mes, ¿sí? Porque te va a resultar más fácil. Bueno, el tema de la provincia de Buenos Aires, me dicen por ahí, ya le subí un video el otro día, haciendo un poco un análisis de los candidatos y demás, por ahora y en vista a lo que empezamos a analizar, la realidad es que, bueno, o le ponen a Axel a alguien que le pueda hacer competencia o va a ganar él. La verdad que yo lo lamento, sé que no te gusta, pero a mí la verdad que lo que a vos te gusta o no es poco relevante a la hora de hacer un análisis astrológico. Ustedes ya lo saben, ¿sí? Estuve subiendo algunos shorts donde estuve haciendo unas miradas ya sobre Javier para la fecha de las elecciones. También ayer subí algo pequeño sobre Sergio. Voy a estar haciendo las cartas, tranquilos, lo vamos a analizar juntos en profundidad. Pero bueno, ya empieza a aparecer esa gente, ¿no es cierto?, que me empieza a tirar a mí como si fuese que yo, no sé, tengo algún tipo de elección. La realidad es que poco me interesa, pero sí tengo que decirte lo que astrológicamente está aspectado. Te guste a vos o no el candidato, como digo siempre, es lo menos relevante, ¿no es cierto? Esto se trata de lo que está marcando la astrología, no lo que yo quiera ni lo que vos quieras y, bueno, te la vas a tener que bancar. Básicamente es esto. Bueno, ¿cómo andan todos? Mi vida. Bueno, vamos a empezar con este tema de la luna negra, tema muy denso. Quiero decirte muy denso, me interesa que lo compartas, lo más que puedas compartirlo, porque este paso de la luna negra por el signo de Virgo va a traer cosas bastante oscuras, ¿no? Como su propia esencia, la luna negra. Así que vamos a ver un poco qué pasa. Quiero saber cuántos pudieron ir a mirar el video que hice sobre la luna llena en Pisces, en el canal de Escuela de Brujas. ¿Cómo te venís sintiendo con esa energía potente luna que nos dejó a todos como en un... ¿no es cierto? ¿Quiénes pudieron ir a verlo? También en ese video te hablé un poco sobre Marte en Libra y también te hablé un poco sobre tanta energía de planetas retro, ¿no? Estamos con un montón de planetas retro, así que puede ser que vos sientas como una gran inercia, pero que nada pasa, ¿no? Como... Y estás ahí como, ¿no? Y hay toda una inercia, pero ¡puf! ¡Qué lento, ¿no? Como... Y, bueno, vamos a tener que esperar un poquito para que la energía se libere, ¿no? Vamos a ver, dice... Bueno, mis amores, ¿quién se está tomando un mate conmigo? ¿Qué te enganché haciendo? Quiero saber. Mis amores... Inundada, me dice. Mis amores, estamos todos inundados. Bueno, combates en la cama, mis amores. Bueno, vieron que también habíamos hecho el video en este canal de la luna llena en Pisces y les dije que iban a venir grandes inundaciones y, bueno, ya vieron, ¿no? Muchas inundaciones. México, en Europa, ¿no? Muchas inundaciones. Quedó la gente arriba de los autos, no sé, navegando sobre los autos. Quedaron en México, básicamente. Complicadísimo. 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 El asunto. Dice... Uy, comprando ravioles, qué rico. Uy. Rosa está con las empanadas, me mata. Mis amores. Bueno, vamos a empezar con el tema, entonces. ¿Cómo les digo? Luna negra en el signo de Virgo, ¿sí? En el signo de Virgo. ¿Con qué tiene que ver Virgo a nivel un poco de astrología mundana, no es cierto? Tiene mucho que ver con la salud pública, tiene mucho que ver con la salud del ecosistema, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con el Excel de la realidad de los diferentes ecosistemas y de la Tierra. Tiene que ver también, Virgo, con los trabajadores. Tiene que ver con la condición de los trabajadores. Tiene que ver con el salario, también las condiciones del salario. La calidad de vida de las personas, ¿sí? La calidad de vida de las personas. Y tiene mucho que ver también con todo lo que es los trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud. Espero que hoy estés y anotes y te vayas anotando todo esto porque te vas a acordar de mí. Los trabajadores de la salud. Tiene que ver también, Virgo, con todo lo que es policía, militares, ejércitos, ¿sí? Tiene que ver con esas áreas la casa número 6, ¿está bien? Lo que tenemos que ver, muy importante, es que Virgo son datos no relatos, ¿no es cierto? Y esto es algo que, grábatelo, porque por más expectativas o cosas que quieran inventarse, Virgo siempre tiene que ver con la realidad. Es el Excel de la realidad en el área, ¿no? Entonces, es como, no es tanto lo que se cree, lo que se dice, lo que se piensa, sino lo que es. Entonces, lo que sucede en esta área, fundamentalmente, tiene mucho que ver, como digo, con datos y no con relatos, ¿sí? Entonces, es una realidad que se nos pone de frente y vamos a tener que trabajar sobre eso, ¿no es cierto? La luna negra, ¿qué va a traer? Un periodo de gran oscuridad sobre estas áreas, ¿sí? Un periodo de gran temor, ¿sí? Que yo creo que es un poco lo que se va a tratar de instalar y de manipular. Y esto no lo digo desde un lugar conspiranoico, ya saben que no es mi estilo, pero siento que se va a usar mucho el miedo. Viene un periodo donde se va a usar mucho el miedo para manejar a la gente, ¿sí? O para llevar a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, para el mundo, la luna negra es un periodo de oscuridad, es el lado oscuro de algo, ¿sí? Mientras que la luna son tus emociones en luz, ¿no es cierto? Y es un poco lo que se ve. La luna negra es un poco lo que está tejido como escondido, como oculto, ¿no es cierto? Como que tiene una doble intención, ¿no es cierto? Es algo como medio de este estilo, ¿no es cierto? Es reimportante siempre que la luna negra la trabajes en tu carta natal para que eso no se convierta en algo que te sabotea permanentemente, ¿no? Es como una esencia muy parecida a la casa 12, ¿no? Temas ocultos, escondidos, yo como mi propio enemigo, o sea, qué es lo que me trabaja a nivel del inconsciente, ¿no? Entonces, el lado oscuro de algo, ¿está bien? Bien. Entonces, Virgo, la salud pública, los brotes epidémicos y también los avances médicos, porque siento que va a haber varias cosas. Nosotros ya venimos hablando mucho de Plutón en acuario, luego Plutón, Trigo, Naurano en Géminis, que va a ser para más el 25, el 26. Va a haber muchos avances médicos, pero vamos a tener que pasar primero todo un proceso, ¿sí? Donde se va a usar mucho la salud como medio de, no sé cómo decirlo, de restricción, de asustar, ¿no es cierto? Como, sí, y como se va a acoplar mucho a la energía de Saturno en Pisces en una oposición, y Saturno en Pisces nos va a traer mucha gente deprimida, mucha gente angustiada, ¿no es cierto? Mucha gente como sintiendo una gran inseguridad en un montón de cosas. Fíjense cómo esto te va cerrando el círculo, ¿eh? Yo como les digo siempre, cuando vos empezás a mirar la astrología y la empezás a mirar como la pones allá enfrente en un cuadro, ¿no? Y te quedás observando horas, que es el trabajo que yo hago, de repente todo empieza a conjugarse y todos vos decís, claro, entonces esto y por eso aquello y por eso después lo otro y por eso, ¿no? Ya empezaron a amenazar con un montón de temas y eso no es casual, ¿no es cierto? Entonces, bien, ahora vamos a hablar un poco, chicos, a nivel mundial. Después vamos a ver dónde le cae a la Argentina la luna negra. En el peor lugar que te puede caer la luna negra, ahí nos cae. Quiero que lo sepas ya. Entonces, mucho tema de el trabajo, los trabajadores, ¿no es cierto? Las discusiones sobre el empleo y sobre el salario, ¿no? Pero esto va a pasar a nivel mundial, ¿está bien? Es como que acá empieza todo un tema donde vamos a ver mucho estas discusiones en todas partes del mundo. Fíjense que la inteligencia artificial ya está empezando a sacarle el trabajo a la gente, ¿no es cierto? Esto yo te lo vengo diciendo, el Terminator que se acerca. Te lo dije hace por lo menos más de un año, te lo vengo diciendo, ¿sí? Les recomendé mucho que lean el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? En ese momento, para que vos empieces a pensar qué nuevas estrategias y herramientas vas a usar, ¿no es cierto? Ya hay lugares donde la inteligencia artificial atiende el supermercado, ya hay lugares donde la inteligencia artificial maneja el taxi, ya hay lugares donde la inteligencia artificial atiende una empresa de hamburguesas muy importante. Entonces, ¿qué discusión va a empezar el trabajador, el salario, la calidad de vida de ese trabajador? Empiezan estas discusiones, ¿sí? Entonces, un poco también el medio ambiente, el medio ambiente refiero a todo lo que está pasando a nivel climático, ¿no es cierto? Si bien esto que se llama el cambio climático tiene que ver con un ciclo, ¿no? Tiene que ver con un ciclo. No es que el mundo se termina ni todas esas cosas apocalípticas, ¿no? Pero sí tiene que ver con un cambio de ciclo y una relación, ¿no? Entonces, como que todo llegó a un punto, ¿no es cierto? Y luego tendrá que generarse con nuevas conductas, con un aprendizaje, probablemente. Entonces, temas que van a estar muy en discusión van a ser estos, ¿no? Y la salud del planeta, la salud, la salud mundial. ¿Está bien? Ahí me dice Marisa Pintor. Está quedando. Hola, Marisa, mi vida. Hace un montón que no te veía, Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Alejandro, bienvenido. Que me mandaste el otro día, Alejandro, un mail con una info reinteresante, te agradezco. Siempre mandándome info, teniéndome al día de todo. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hola, Karim, mi vida. Bienvenido. Bueno, entonces, como les digo, todos estos temas que se vienen, ¿sí? A ver qué más me dicen ahí. Mis amores, sí. Dice, la depresión es la nueva enfermedad más común. Bueno, por eso, Saturno en Pisces, chicos, es un periodo, es un periodo, ¿no es cierto? Ya piensen que ya Pisces es como un signo un poco revolucionado, complejo a nivel emocional, es muy denso, ¿no es cierto? Y cuando tenés a Saturno encima en Pisces es como es un montón, ¿no? Porque además Saturno te hace ver la realidad, ¿no? Entonces vos en la energía Pisciana todavía querés ver como los espejitos de colores y Saturno te dice, no, no, hasta que no lo tengas en la mano el espejito, esto no existe, ¿no? Y puede ser que lo que pasa es que mucha gente no está tolerando la realidad. Esta es la depresión que vamos a ver en mucha gente. La gente quiere escaparse, evadirse, con esa energía Pisciana, de la realidad, ¿no? Toda esa gente que está en Narnia, ¿no? Pero qué pasa si vos de repente te querés ir a Narnia, pero te empiezan a restringir por todos lados. Pensalo conmigo. De repente te vuelven a encerrar, de repente te cierran los aeropuertos, de repente te piden otra vez el pase sanitario, de repente no tenés plata para ir a gastar el shopping, de repente no podés viajar, o sea, de repente, entonces te empiezan a llegar un montón de restricciones que vos por donde te querías evadir y Saturno en Pisces, ¿no? ¡Pum! Confrontá la realidad, ¿no? Y no es solamente la realidad a nivel mundial y a nivel este proceso de cambio de mundo que yo siento que hay tanta gente que todavía no lo entiende esto, no lo entiende. Entonces, a mí me pone un poco, me desespera un poco ver ciertos comentarios de la gente que sigue tan apegada a sus opiniones, o sea, ¿no? Y tienen como contestaciones de adolescentes de 15 que vos decís, conectate, mi amor, porque te digo que Terminator te va a pasar como una aplanadora por encima. O sea, y hay mucha gente que no se está pudiendo conectar al mundo que viene. O sea, entonces, dejá de criticar, dejá de estar mirando qué hacen los demás. Agarrá un espejo, Saturno en Pisces, y empezá a mirarte. Porque el tiempo para que tomes decisiones no es eterno, ¿no es cierto? Entonces, pónganse un poquito a pensar. Entonces, vamos a ver qué más. Ustedes me dicen si me siguen, ¿eh? Como les decía también esto de... Esto que les decía de que la energía pisciana quiere evadirse, ¿no? Quiere mirar para otro lado, quiere buscar cosas, ¿no es cierto? Como... Esa gente que dice, bueno, yo no miro, yo no sé, yo no te digo que estés mirando el noticiero todo el día. Obviamente eso te hace re mal, pero sí que tenés que estar consciente, presente de un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va a querer evadir y Saturno va a decir, no, paredón, paredón mi amor, ¿entendés? Y Saturno, cuando vos... Yo siempre digo, Saturno es el gran maestro. Vos imaginate un director de escuela, ¿no? Y es como que vos ya te llamaron a la dirección varias veces y llega un momento que Saturno te empieza a restringir porque te dice, o lo aprendés por las buenas o lo aprendés por las malas, digamos. No hay posibilidades de negociación, ¿no? Es como Plutti. O sea, Plutti viene, dice, vamos a transformar todo y si vos no te acoplas a la transformación con Plutón, Plutón te desintegra. Te desintegra y punto final. Entonces, con Saturno hay algo parecido. Saturno hay algo que te quiere enseñar y te lo va a enseñar por las buenas o por las malas. Vos decidís dónde te querés parar. ¿Está bien? Viene mucho tema de trabajadores, de las leyes laborales, ¿no es cierto? Como muchos temas, muchos temas que van a empezar en este nuevo ciclo. Pero primero viene la luna negra. Entonces, la luna negra cubre todas estas áreas de oscuridad y a través de esa oscuridad tiene que empezar un replanteo. ¿Vieron esas cosas que hasta que algo no pasa, hay preguntas que no te hacés? Ahora, si vos fuese una persona que estás todo el tiempo cuestionándote y cuestionando el sistema, por ahí te podés dar cuenta de un montón de cosas antes de llegar a ese punto de debacle y de destrucción. Pero mientras vos estás como creyendo que tus opiniones son tan importantes y te creés que lo tuyo es tan trascendental, ¿no es cierto? Como, ¿qué? O sea, sos una gota en el medio del mar, básicamente. Entonces, el mejor trabajo que podés hacer es mirarte al espejo. ¿No es cierto? Entonces, cuando vos sos mono de selva y cuestionás el sistema, probablemente para vos es más fácil darte cuenta por dónde va la onda, ¿no? Te das cuenta, te das cuenta, te moves, te moves, te moves. Ahora estás en la jaula, ¿no? Diciendo todo es culpa de los demás, ¿no es cierto? Criticando a la tarotista. A nadie le importa realmente lo que vos pensás. Vamos a ponernos acá, porque... Entonces, vamos a ver también. Yo creo que se va a usar mucho la manipulación del miedo en este tiempo. Y llevarnos a una zona de oscuridad va a hacer que aparezcan preguntas. Preguntas que se van a desarrollar, yo creo, luego, en el siguiente periodo. O sea, no mientras la luna negra esté en Virgo, sino que hay cosas que se pueden empezar a transformar cuando la luna negra salga después de nueve meses, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco. Todo lo que tiene que ver también con los servicios de ayudas sociales, el tema de asistencia humanitaria, yo creo que se va a empezar a ver la verdad. La verdad, ¿no es cierto? Todas estas ayudas humanitarias, los servicios de asistencia social, ¿no es cierto? Y todo lo que esconden, y se va a empezar a ver mucho la verdad. Como te digo, siempre, esa gente que se rasga las vestiduras, ¿no es cierto? Y adentro no hay sustento de nada. Bueno, eso lo vamos a ver también. Entonces, Virgo, los obreros, los trabajadores, las condiciones del salario y el empleo son los temas de discusión a los que vamos. Las Fuerzas Armadas, mucho tema de policía y de defensa de los países. Anotate acá esas palabras. La defensa, a ver si acá estoy en el plano. La defensa, ¿no? La defensa de los países. El trabajador. El trabajador que se queda sin trabajo. Los problemas de frontera. Marte está en Libra en este momento. Y Marte en Libra tiene que ver con los vínculos con los otros. Con las relaciones internacionales y los tratados. Y Marte, como Marte va rápido, pero Marte, ¿qué hace? Marte pasa, te deja el quilombo y sigue. Y por ahí la bomba explota el año que viene. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, Marte en Libra se acopla a todo este movimiento. Las estructuras que se están cayendo con Plutón en Capricornio. Todo el nuevo mundo que viene cuando él pase a Acuario. Todo lo que es el sistema monetario y demás de estabilidad urano-entauro. Toda la energía que venimos viendo ahora vienen los eclipses. Los eclipses justamente en el eje Aries-Libra. Se cierran ciclos con el Nodo Sur de los vínculos con los otros. De esos pactos, de esos tratos mundiales. De esas alianzas, de esos no sé cuánto. Y nacen nuevos líderes, nuevas formas de liderar en Aries. Aries tiene mucho que ver con la imposición, con lo guerrero, con lo violento en cierta forma. ¿No es cierto? Por eso fíjense como todo va trabajando al unísono para un mismo fin. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, recontraimportante este tema. Porque lo que se va a activar mucho en el mundo es el tema de la defensa, las fronteras, los temas de fronteras, de pactos y tratos entre países, pactos y tratos desde comerciales hasta lo que se te ocurra. Se empiezan a cerrar ciclos y ya no van a estar todos tan de acuerdo. Ya no van a tener tanta apariencia de amistad. ¿No es cierto? Y Marte en Libra empieza a dejar las granadas, por decirlo de alguna manera, en los vínculos con los otros. Y ahí puede ser que va a empezar un periodo donde todos contra todos, ¿no es cierto? Porque ya no va a haber un mismo fin. Porque mientras todo se derrumba, en cada parte puntualmente, ¿no es cierto? Cada uno se va a tener que ocupar de sus propios problemas. Entonces ya la máscara de la humanidad y lo humanitario se le va a caer a más de uno. ¿Está bien? Entonces, hacia ahí vamos. Quiero saber cómo te está pegando a vos Marte en Libra, en tu vida personal, ¿cómo te está pegando? Puede ser que estés como re iracundo con los vínculos con los otros y querés matar a medio mundo, ¿no es cierto? ¿Qué estás? ¿No? Es un periodo para que, uff, trates de mantener un poquito la calma porque Marte en Libra te puede estar poniendo re picante, ¿no? Te recomiendo que vayas a ver el video de Escuela de Brujas donde les hablé de Marte en Libra. Entonces, los temas que vienen, de los que se va a estar hablando en los próximos nueve meses, trabajadores, los obreros, las condiciones del salario, el empleo y el desempleo, las fuerzas armadas, temas de policías, de defensas de los países, la salud de las naciones del mundo y del ecosistema, ¿sí? Y no me sorprendería que haya nuevos brotes de lo que se te ocurra, ¿no es cierto? Las siete plagas de Egipto y un gran periodo de contaminación, ¿sí? De contaminación. Especialmente el agua. Va a ser el tema, va a ser el tema de los próximos años el agua. Los trabajadores de la salud, también. Ojo, porque ahí va a haber una revolución industrial, ¿cierto? Como, o sea, Plutón en Acuario trae toda una revolución, va a traer toda una revolución. Y cuando Plutón vuelve a ingresar a Acuario, ya para quedarse, los próximos cuarenta y pico de años, cuarenta, perdón, veinte, así que atentos, es hasta el cuarenta y dos, si mal no lo digo, hasta el veinte cuarenta y algo, me parece. Son veinte años que va a estar Plutón en Acuario. Empieza todo este proceso de la revolución francesa, la revolución industrial, ¿no es cierto? Toda una revolución del trabajo, de los obreros, de cómo se trabaja, de las fábricas, de la producción en masa. Todos estos temas. Una revolución en la salud, porque incluso en la salud va a haber tantos cambios, para bien también, ¿eh? Ojo, la cura del cáncer. O sea, temas muy importantes que van a empezar a haber. Y yo voy a insistir con esto, porque Plutón tiene mucho que ver con la muerte celular, con todo lo que es la apoptosis, ya que Plutón es la muerte y la transformación, ¿no? Entonces, todo lo que es el cambio y la regeneración celular está tan asociado con Plutón, ¿no? Entonces, la tecnología va a empezar a traer un montón de respuestas, ¿sí? Pero también eso va a revolucionar, porque ya los médicos no van a poder ser los mismos médicos de antes. ¿No? Así como el taxista, de repente se puede quedar sin trabajo, porque ahora lo va a manejar una máquina, con los médicos va a pasar lo mismo, ¿no? La medicina que también tiene que ayornarse y probablemente sus trabajadores van a tener que ayornarse, ¿no? El ingreso de la inteligencia artificial y de Terminator en nuestras vidas va a hacer muchos cambios en las fábricas, en lo que es la producción en masa, ¿no? Imaginate que ahora por ahí esa fila de personas que hacían una cosa, ahora va a ser una máquina que hace... Y que a nivel costos va a ser mucho más barata que tener 400.000 empleados, ¿no es cierto? Que además después esos empleados, no sé, te hacen juicio porque no sé qué cosa, donde tenés que pagar un montón de impuestos y cargas sociales. Entonces, pensá conmigo. Pensá conmigo. ¿Vas sintiendo el pulso? ¿Lo vas sintiendo? Yo te lo estoy describiendo. Pero esto es cuestión de que vos lo empezás a escuchar y atás una cosa con otra y te cae la ficha, ¿o no te cae la ficha? ¿Te cae la ficha? De todos los cambios que se vienen y cómo una cosa lleva a la otra, a la otra, a la siguiente, a la otra. Y así sucesivamente. Entonces, yo lo que siento es que viene un periodo con esta luna negra en Virgo donde va a haber mucha gente aterrada, mucha gente asustada, mucha gente muy preocupada por perder el trabajo, por perder su salario, su condición de vida. Es un periodo donde la gente se va a empezar a poner recontra, paranoica, depresiva. Con razón también, ¿eh? Ojo, ojo, porque hay una realidad que es que si a vos mañana te echan del trabajo porque van a poner una máquina para hacer tu trabajo y por ahí vos no pensaste, no fuiste a leer quién se llevó mi queso y no pensaste qué otra cosa podías hacer. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se entiende a lo que voy? Por eso te voy a recomendar mucho que vayas a mirar todos los videos anteriores donde yo te vengo hablando del mundo. De Plutón en Acuario te vengo hablando, te vengo quemando hace por lo menos un año y pico. Sé que hay mucha gente nueva en el canal. Voy a ver si me tomo el trabajo de renombrar algunos videos para que te sea más fácil encontrar la información de todos estos temas de los que yo te vengo hablando hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, como les decía, yo creo que va a haber toda una revolución con los trabajadores de la salud también. No solo con los trabajadores como tales, sino que mucho este tema de los trabajadores de la salud también. Entonces, mucha gente que va a estar muy preocupada por esto. Mucha gente, mucha gente. ¿Sí? Por su trabajo, por lo que tiene, lo que no tiene, lo que gana, lo que no tiene. También mucha gente asustada por todo el tema del desastre climático. Piensen que la luna negra se mete en la casa 6. La salud del ecosistema. Es un periodo de gran oscuridad que viene con los temas, si se quiere, del clima, situaciones muy extremas, ¿no es cierto? Y yo creo que va a haber dos lados. Esto es lo que yo interpreto desde mi visión. Siento que va a haber un lado donde hay mucha realidad, donde realmente la gente tiene que empezar a preocuparse por su trabajo, tiene que empezar a preocuparse por ese salario, hay que empezar a tomar conciencia del ecosistema, pero también va a haber algo como de que se va a incrementar tanto como que yo creo que se va a usar mucho el miedo como medio de manipulación. Te lo digo, esto es un poco la sensación que a mí me da, que no quita que no haya cuotas de realidad, pero que también todo se va a sentir mucho más oscuro, porque acá no solo... La luna negra, pensá que son tus emociones en sombra, entonces son tus miedos y tus inseguridades. ¿Qué cosa? Donde entra la luna negra, vos se te detona la inseguridad y el miedo. Importante es que vos vayas a ver en tu carta también dónde tenés a Virgo, para que vos sepas puntualmente dónde te va a entrar eso. Pero es como que vos decís, me entra la luna negra en tal lugar y ahora me da como miedo todo. Si te entra la luna negra, por ejemplo, en la casa 1, que es la casa de la personalidad, puede que empieces a sentirte todo el tiempo inseguro de ser quién soy, de hacer lo que hago, de qué pensarán los demás de mí, cómo me estarán viendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensalo esto a nivel mundial y pensalo esto a nivel, como digo, esta área puntual de la salud y de todos estos temas que te marco, ¿no es cierto?, con Virgo. Entonces, otra cosa que se va a utilizar mucho como forma de cierto grado de manipulación es mucho miedo a la guerra, mucho miedo a las armas, a todos los temas de frontera. ¿Cómo esto se va a poner repicante? Y prepárense porque acá se viene algo más. A nivel mundial se viene algo más. O sea, nosotros somos un mundo que está en guerra, pero acá se viene algo más. Esto sube la apuesta y empieza algo peor. Y eso se va a usar como medio de manipulación a través del miedo. Entonces, es como, bueno, mirá que si vos también tenés algo para decir, te puede pasar esto, ¿no? O como, miren que si tal cosa no nos metamos con Juan de los Palotes porque te puede pasar aquello, ¿no? Como, y va a empezar toda una cuestión donde, claro, todos los sucesos van a generar miedo, miedo a, ¿no? Entonces, miedo a que también se metan conmigo, miedo a que también se metan con mi país, miedo a que también traspasen mi frontera. Miedo. Por eso los temas de defensa van a estar, yo te diría, con un cartel de neón, ¿no es cierto?, luminoso, de esos que hacen tin, 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 ¿no? Cada país se va a poner muy empático en trabajar su defensa. Sí, grábatelo, te vas a acordar de mí. Vamos a ver qué más. Ahora te voy a contar algunos tránsitos que la Luna Negra va a estar haciendo en este periodo para que entiendas. Ahí me dice, tengo Luna Negra en casa 8. Tengo Virgo en casa 8. Bueno, puede que te empiece mucho miedo, ¿no es cierto?, a la muerte. Y te empiecen a aparecer muchos temas con respecto a eso. También puede ser que vos tenés que hacer un gran cambio, gran cambio trascendental en tu vida en este momento, M, tonti, no, soto. Como morir a vos mismo y nacer en otra persona, ¿no? Como es ese momento de un gran cambio y transformación, pero te da terror hacer ese cambio, ¿no? Algo de eso puede pasarte con esa Luna Noche. Bueno. Claro, sí. Mi vida. Bueno, como les decía, yo creo que se va a mostrar el lado más oscuro de cada país. Por eso Luna Negra, ¿no? Entonces, cada país, a ver, no sé si todos, como al unísono, pero siento que va a empezar tanto esta cosa de que cada uno va a mostrar ese lado oscuro para trabajar o defender o cuidar estas áreas, ¿no es cierto?, de la Casa 6. Pero también son estas áreas con las que se va a querer manipular, ¿no? Algo como de todo eso. ¿Sí? Ahí dice, los días que te sigo, mi vida, aprender oficios totalmente, Micaela, sí, totalmente. La gente tiene que aprender a hacer cosas, tiene que animarse a hacer lo que quiere hacer, porque este es el momento perfecto para eso, ¿no? Como, ¿viste cuando llegás a ese momento que sí, yo no tengo nada que perder? Entonces, como, de repente tengo ganas de hacer esto que nunca me animé y hacelo, porque ya está, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenés en ese reloj de arena? Este, y bueno, y el sutil arte de que te importe toda una mierda. O sea, pónganse a trabajar en eso, ¿no? Sí, fíjense, chicos, dónde tienen Virgo en la carta natal, ¿sí? Y bueno, por supuesto que todos los que pueden acceder, les recomiendo hacerse la revolución luna, la revolución solar, también la sesión de Astro, Tarot, VIP, que ahí hacemos tránsitos del mes, ¿sí? con Tarot también, sesiones que les digo muchísima información, ¿eh? Gente con la que venimos trabajando mucho estas sesiones y que es como, uff, es todo tal cual, ¿no es cierto? Entonces, carta natal, revolución solar, te recomiendo mucho, Astro, Tarot también, ¿sí? Bueno, vamos a ver, como les decía, yo creo que se va a mostrar el lado oscuro de cada país y de cada persona también, frente al miedo. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo? Cuando la gente tiene miedo, se pone más violenta, más agresiva, porque vos te pones en modo defensa. fíjate como todo va de la mano, ¿eh? Entonces, y Marte en Libra, ¿no? Entonces vos decís, bueno, nos ponemos todos, todos estamos como con pánico de, y eso hace que empecemos a desarrollar un instinto de supervivencia que se llama modo defensa y puede poner a la gente mucho más agresiva. ¿Se entiende? Justamente por esto. la gente va a estar sacando también su lado más oscuro frente al miedo de todas estas situaciones que se van a ir desarrollando en este periodo. Vamos a ver algunas configuraciones que tiene la luna negra transitando por este lugar. Lo primero que quiero que tengas presente es que la luna negra va a estar en oposición a Saturno. La luna negra en oposición a Saturno, vos ya te imaginás que esto de divertido no tiene nada. ¿No? Saturno en Pisces encima. Ya Saturno en Pisces es denso porque como te decía antes, Pisces se quiere escapar, se quiere evadir, quiere ir a la luna de Valencia a decir no, no, pero esto no está pasando. ¿Cuánta gente ven que está en modo negación total, ¿no es cierto? Y siguen hablando de los rayos de colores, del... Yo escucho cada cosa que a veces digo Dios mío, Dios mío. Entonces, ¿cuánta gente está evadiéndose, ¿no? Pensando que todo esto es una conspiración del no sé cuánto de los seres oscuros de no sé dónde, ¿qué? Despiértense. O sea, entonces empieza toda esta conspiración, toda esta cosa y la gente está en un delirio místico y vos decís ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Entonces, vos te querés evadir, ¿no? Y Saturno en Pisces te hace sentaste en el rincón, estás castigado. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, yo siento que a mucha gente lo que le va a pasar es esto. Te vas a evadir y te vas a caer, pero te vas a caer del décimo piso o te va a agarrar una depresión porque la realidad es demasiado fuerte. Yo entiendo que a veces hay gente que no puede porque la realidad es muy fuerte. y quiero decirte también que eso es algo que el propio organismo hace. A veces no es que vos cuando el ser humano se enfrenta a una situación muy límite intenta como para sobrevivir como que trata de borrar o de, ¿no? Es un instinto de supervivencia que desarrollás, no es algo que vos te lo proponés como que decís ¡No, no, no! Esto no está pasando! Hay gente que sí pero hay gente que no. Entonces yo siento que hay gente que puede pasarle que la realidad es demasiado y que la realidad como te resulta demasiado si no buscas un recurso es que te hace muy mal. ¿No? Dice Gracias, Caro. Siempre cuando te veo vos ya lo decís hace meses. Claro. Mis amores. Bienvenidos a toda la Vilma. ¿Cómo estás? Bueno. Pero como les digo hay gente hay gente para la que va a ser mucho la realidad a veces es mucho es mucho y no la podés soportar no la podés soportar. Yo lo que lo que te recomiendo o te pido te recomiendo o te pido Bueno, por ahí estoy viendo a Emetotino no sé cuánto que me dice Saturno me entró en Pisces en mi casa 2 Bueno, por vos me acabas de decir que la Luna Negra en 8 ojo con las deudas ojo con las deudas hay un cambio muy grande que vos tenés que hacer en tu vida Tino Soto con ese Virgo en 8 puede que te dé terror y ojo con las deudas porque si tenés a Saturno en 2 totalmente te evapora tus ingresos ¿no? Porque algo tenés que aprender algo tenés que aprender pero bueno un poco lo que está contando Tortino Soto no sé cómo se dice que Saturno le entró en 2 y le evaporó los ingresos bueno, es algo que él tiene que aprender ¿no? Pero eso es lo que hace Saturno Saturno te quiere enseñar algo y como te lo enseña te restringe entonces vos de repente mirás así y decís ¡ay! todo esto que estaba acá y de repente no está pero no es que Saturno te lo hace porque como digo no tiene nada mejor que hacer sino que quiere que aprendas algo y tal vez tenés que aprenderlo a la fuerza ¿se entiende? entonces primero te va a mostrar la limitación para que vos tengas que hacerte preguntas 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 la única forma en la que vos podés hacer cambios en tu vida es si estás haciéndote preguntas si estás cuestionando el sistema si estás cuestionando todo tu sistema de creencias ¿sí? voy a estar haciéndote un video sobre esto en el canal de Escuela de Brujas porque me parece muy importante que te cuestiones te cuestiones no creas que todo lo que vos yo siento que la gente está como en ese frasco donde todo lo que yo pienso y todo lo que son mis estructuras todas mis creencias mis valores y pienso que esta es la única verdad que existe no me cuestiono nada y cuanto más vos pensás que estás en lo correcto más incapacitado estás para cambiar ahora cuando vos partís de la base de que tal vez estoy equivocado tal vez no es todo tan así como yo lo pienso abrís una puerta para que aparezca la pregunta y la única forma de hacer cambios y evolucionar es haciéndote preguntas ¿no? entonces es tan simple como esto estás en la jaula y te crees que tus opiniones son tan importantes o estás afuera de la jaula y estás diciendo che pará voy a pensar esto que dijo la tarotista me lo voy a preguntar no tiene por qué ser la verdad igual por ahí haces todo un análisis y llegas a la conclusión de que no la verdad que lo que me dijo la tarotista no pero por lo menos te lo preguntaste y en la pregunta surgen un montón de cosas ¿no? por eso la terapia es tan importante ¿no? muchas veces al psicólogo le querés revolver con algo me diciendo me tenés harta ¿no? a cuánto les pasa pero después te quedás pensando y decís che será por ahí yo estoy re en el frasco y ya el hecho de que te lo preguntes ¿no? te permite cambiar te permite crecer te permite mejorar si no te estás preguntando nada estás punto muerto no tenés pulso estás en la jaula punto final ¿está bien? entonces no me creas a mí todo lo que digo cuestionalo chequealo ¿no es cierto? y así sucesivamente con todo en la vida pero bueno como les estaba diciendo entonces un poco el tema de la gente que va a estar recontra mal y yo creo que acá hay dos factores por un lado hay gente que como dije por ahí no puede con tanta realidad no puede es too much pero no puede adaptarse ¿no es cierto? selección natural selección natural ahora por otro lado también vos yo y todos aquellos que podemos soportar un poco más de realidad podemos también tratar de acompañar de dar una mano de escuchar al otro ¿no es cierto? y no desde sino como de che a ver qué preguntas te podés hacer con respecto a todo esto que te está pasando ¿no? yo eso lo trabajo mucho en mis sesiones hay gente que llega a veces a las sesiones muy mal y yo empiezo a decirle che hacete preguntas empecé a preguntarte ¿estás tan mal? ¿está todo tan mal? ¿es verdad eso? y hay mucha gente que de repente me escribe tiempo después para decirme caro la verdad que te agradezco porque pude ver todo de otra manera ¿no? y de repente eso me ayudó a moverme ¿sí? como digo no significa que yo tenga la verdad o que la psicóloga tiene la verdad pero significa que vos al cuestionarte cosas podés empezar a hacer pequeños cambios ¿no? entonces a mí me parece que si vos sos una persona que sentís que podés soportar un poco más la realidad que tu prójimo bueno también podés podés ser un agente de colaboración de ayuda de soporte y así sucesivamente ¿no es cierto? te lo digo como una invitación ¿no? no te vayas tampoco con la energía tan pisiana ¿no? de esa gente que te llama todo el día hasta media hora hasta no porque no sé lo que me pasó no, de esa gente no pero sí la gente que de repente vos decís che vamos a tomar un café hablamos de repente surge la pregunta y te vas a dar cuenta re fácil de eso te vas a dar cuenta re fácil porque hay gente que vos le hablás una vez dos, tres, cuatro, cinco y seis y siguen hablando de lo mismo o sea hay gente que no está dispuesta a moverse dejá de perder el tiempo ahí dejá de gastar tus palabras ahí ¿no? porque tus palabras son tu energía vital también ¿no? entonces acompañar también vos tenés que estar como diciendo bueno aquí en cuanto como ¿no? y todas estas palabras me dice me llamo Malena y dice bueno Malena espero que te pongas las pilas con ese cambio que tenés que hacer urgente con tu economía y tus finanzas ¿eh? bueno vamos a ver entonces seguimos como te decía la luna negra en oposición a Saturno Saturno que está en Pisces ¿no? ese caos la casa 12 Saturno está en Pisces regente de la 12 ¿no? es la 12 es la casa 12 como yo te decía las miserias reveladas del mundo las miserias reveladas Saturno Saturno vino a poner orden Saturno vino a sacarle la careta a más de uno Saturno vino a rasgar a sacarte a sacarte las túnicas Saturno nos va a mostrar en Pisces tanta pompa de jabón que se fuma y Saturno dice fin fin de toda esta pompa vamos a poner ladrillos donde no hay ladrillos no hay nada y eso vos lo estás viendo desde el ingreso de Saturno en Pisces como empezaron a aparecer un montón de cosas de noticias de cosas no sé desde el abuso infantil hasta las tramoyas oscuras la corrupción aparecen o sea se están destapando un montón de cosas el tema de las drogas va a ser un gran tema va a ser un gran tema un gran tema ojo con los soldaditos ojo con los soldaditos entonces como les decía Saturno está tratando de poner orden en un lugar que es muy caótico que es Pisces y la luna negra desde enfrente mucho tema de los presos de las cárceles de los hospitales de los asilos de la corrupción del narco de los atentados de los enemigos ocultos del crimen ¿no es cierto? Pisces Saturno está poniendo orden Saturno también es el ejército ¿no? y la luna negra se apodera de la casa que está enfrente o sea del otro polo la salud del pueblo la salud del mundo la salud del ecosistema el trabajador el salario entonces claro cuando vos empezás a ver tanta realidad en algo que estaba tan difuso ¿no? empezás a ver tanta realidad porque Saturno se pudre de la nube Neptuniana te agarra el pánico la luna negra te agarra el panic attack porque decís esto es too much ¿se entiende a lo que voy? otra cosita que la luna negra va a estar haciendo muy divertida vamos a ver ay Dios mío vamos a ver luna negra ¿qué más va a estar haciendo? bueno en el avance del tránsito de la luna negra piensen que son nueve meses en Virgo va a estar haciendo luna negra va a estar en una cuadratura ¿no es cierto? en un momento A esto va a pasar en Sagitario tema de fronteras con Sol-Marte ¿sí? mucha oscuridad en los temas de frontera chicos ya se los digo Sagitario las fronteras Sol-Marte líderes militarizados la salud del mundo y el ataque de pánico por la militarización de las fronteras ya se los digo ya se los digo vayan anotando vayan anotando ¿está bien? te vas a acordar de mí por eso les digo que yo creo que cada país va a mostrar el miedo a la guerra el miedo a las armas el miedo a lo que va a pasar en las fronteras las rebeliones las revoluciones que van a surgir dentro de cada país porque no nos olvidemos que Plutón en Acuario trae la era de las revoluciones trae la era de las revoluciones y va a ingresar con todo con todo trae la era de las revoluciones ya el sol conjunción Marte ahí en Sagitario es que se van a poner recontra picantes las fronteras y el miedo que tanto los líderes como las poblaciones van a tener va a sacar el lado más oscuro de cada persona entonces vas a decir por eso yo les decía al principio lo de estas ayudas humanitarias que se les va a caer la careta se les va a caer la careta más de uno porque acá nadie quiere ayudar a nadie eso es mentira entonces de repente van a decir no sabes que por acá no pasa más nadie y del otro lado se están muriendo los están matando no me importa por acá no pasa más nadie así va a ser otra cosa que va a pasar ya más para el año siguiente más para enero febrero del 2024 muy interesante sí más para lo tengo anotado como enero febrero del 2024 la gran contaminación se viene una gran contaminación así que puede ser en esas fechas acuérdense que siempre en astrología tenemos esto de que las configuraciones son por aplicativo se acercan por separativo se alejan con lo cual puede ser antes puede ser un poco después no tiene por qué ser en ese instante pero más o menos vamos a tener acá la luna negra en oposición a parte del infortunio parte del infortunio que va a estar conjunto a Saturno parte del infortunio en conjunción a Saturno es como parte del infortunio el punto de la desgracia la angustia la angustia una depresión total con Saturno los dos juntos que tenés que madurar el sufrimiento es parte de la vida y lo vas a tener que madurar en Pisces no es cierto en conjunción a Neptuno bueno esto tengamos en cuenta que Saturn se va a estar encontrando con Neptune y bueno yo creo que se viene la gran contaminación la gran contaminación de vuelta la luna negra entonces se activa si hay una gran contaminación ¿qué pasa con la gente? entonces la gente va a estar asustada por la salud va a estar asustada por los sistemas sanitarios va a estar asustada por los temas de frontera va a estar asustada porque encima se quedan sin trabajo la gente va a estar con esa luna negra preocupada asustada por todos estos temas ¿se entiende? ¿ves como ves como es re cuando empezás a mirar otros aspectos recontraentendés la luna negra o sea ¿se entiende a lo que voy? ¿se entiende a lo que voy? entonces se viene un periodo parte del infortunio Saturno conjunción a Neptuno mis amores la gran contaminación se acerca ¿se entiende a lo que voy a hacer? ¿no? y eso va a hacer que la gente entre en pánico entre en pánico por la salud por la calidad de vida por todo marzo luna negra en oposición a Saturno Sol Mercurio por eso les digo fíjense como la luna negra va a estar haciendo todo este tiempo todo este periodo en oposición a Saturno ¿se entiende? entonces luna negra en oposición a Saturno Sol Mercurio muchos temas de comercio por agua muchos temas de comunicaciones también muchos temas de calles carreteras tratados acuerdos comerciales acuáticos marítimos ¿por qué no? va a haber restricciones o sea restricciones y nuevas normas y de vuelta ¿qué va a producir eso? el miedo la angustia de los trabajadores el salario la calidad de vida de las personas la salud la distribución de ciertos productos ¿se entiende a lo que voy? entonces luna negra en oposición Sol líderes Saturno normas y restricciones Mercurio el comercio en Pisces puede ser el agua ¿está bien? también las comunicaciones ojo porque puede haber puede empezar un periodo de gran restricción a la libertad de expresión gran restricción a la libertad de expresión ojo con los jóvenes también Mercurio vamos muchos temas de comercio por agua de comunicaciones carreteras caminos pactos comerciales restricción y normas que van a producir del otro lado la luna negra el miedo el pánico de la gente con respecto a su salud su trabajo la calidad de vida las guerras la amenaza la amenaza la amenaza constante vamos a ver ¿qué más? luego tenemos abril mayo más o menos por ese año que viene espero que estés anotando la luna negra va a estar en oposición a Marte conjunción Neptuno yo les digo que se vienen ataques marítimos se vienen ataques en el mar ataques por agua ataques por agua y de vuelta ¿qué va a generar? Marte las armas la violencia la guerra el conflicto el caos Neptuno el caos total empisis ataques por agua o ataques justamente pueden ser por las aguas ¿no? la guerra por las aguas o sea que tanto puede ser como que se empiecen a tirar cosas por el agua ¿no? como también que empiece esta situación de enfrentamiento por las aguas y cuando yo hablo de las aguas no refiero tanto a las aguas como elemento tanto de consumo sino también la impresión de que la guerra esta de las aguas va a tener mucho que ver con con esto que decía antes de lo comercial ¿no es cierto? como que aguas son de quién y por dónde puede pasar quién y por qué o por este por este pasaje no pasa más nadie que yo no sé cómo explicarlo pero va a empezar como una especie de pelea territorial por las aguas no sólo por el agua como recursos sino como por las aguas ¿de quién es este pedazo de mar? imagínense de la humanidad en la máxima expresión de que no entendió nada ¿no es cierto? qué increíble no entendimos nada no entendimos nada se van a estar peleando por un pedazo de agua en algún lugar o sea línea de puntos línea de puntos pero bueno tengan en cuenta que esto como yo les dije genera del otro lado la luna negra entonces la gente cuando empiecen estas guerras por las aguas y por agua la gente que va a empezar a tener pánico con la luna negra la salud del pueblo las condiciones de vida temas de fronteras la militarización la defensa bueno ¿entienden? como lo que pasa acá activa esto que pasa con la luna negra ya ¿entienden? así que espero que te lo anotes en rojo los ataques por agua y la guerra por las aguas todo el tiempo la luna negra va a estar en oposición a Pisces donde está Saturno y Neptuno imagínate Saturno el cachetazo de realidad que te va a restringir para que aprendas algo y Neptuno que es el caos total o sea entonces todo lo que Saturno y Neptuno van a ir haciendo en Pisces van a despertar la luna negra en la casa 6 para la humanidad a mí no me sorprendería nada que amenacen con todos temas de salud trabajadores defensa guerra policía ejército trabajadores de la salud yo siento que ahí va a haber una realidad y prepárense para algún tema de brote de algo mundial pero también siento que se va a usar mucho la manipulación a través del miedo la casa 12 que es el lado activado de Pisces clínicas hospitales las traiciones los crímenes los escándalos la cantidad de cosas que todavía nos vamos a enterar adiós mío las cárceles fuga masiva de presos prepárense algo de tona con ese tema algo de tona y me preocupa especialmente en la Argentina eso eso me preocupa en la Argentina ahora te voy a explicar por qué las miserias reveladas que es Pisces la casa 12 así que viene un periodo para el mundo recontra denso especialmente como dije porque la luna negra va a estar haciendo todo el tiempo una oposición a Saturno y a Neptuno en un signo como Pisces que también ya de por sí es denso ¿se entiende a lo que voy? vamos a ver un poquito Argentina y como te digo esto me preocupa y mucho esto me preocupa y mucho Argentina tiene a Virgo en la casa 12 la luna negra Argentina ¿sí? Argentina tiene a Virgo en la casa 12 ya de por sí tenés a Virgo ya la luna negra entra en el peor lugar clínicas hospitales las traiciones el crimen las cárceles las miserias reveladas el excel de la realidad yo esto te lo vengo diciendo hay algo que no te van a poder ocultar más la luna negra entra en ese sector de oscuridad que ya está recontra oscuro acá ¿no? algo va a pasar con las cárceles y los presos prepárense algo va a pasar algo va a pasar en los hospitales también el crimen se va a desatar pero recontra mal Saturno Neptuno están en Pisces en la Argentina casa 6 ¿no? entonces yo lo que siento es que este luna negra es en Virgo es el excel de la oscuridad que está realmente ocurriendo en la República Perdida revelado no hay más de las miserias reveladas del país ahora y se va a usar mucho el miedo en estas áreas también ¿no? como siento que ahí puede haber algo de eso ¿no? como agentes para mantener a la gente asustada ¿no es cierto? como a la gente en una cierta como con miedo a todo eso ¿no? bueno un poco si nos ponemos a pensar en todo lo que te dije antes yo les digo que acá hay algo que va a tener que ver mucho con cosas violentas oscuras que se vienen ¿no? para la Argentina especialmente preocupa mucho el tema de los presos y de las cárceles ¿eh? así que prepárense algo de eso viene bien Chile Chile si están por ahí Chile tienen a Virgo en casa 4 en oposición a la 10 que es la casa del poder con una oposición Saturno en este momento están con la conjunción Saturno-Saturno o sea que están con una vuelta de Saturno ¿sí? entonces para Chile viene todo un tema que va a tener que ver con la identidad por pertenencia o sea lo que es ser chileno se va a poner tan en juego esto ¿qué es ser chileno? ¿qué significa ser chileno? entra la luna negra en esa casa el pueblo la identidad por pertenencia los valores sobre los cuales son chilenos y también siento que va a haber mucho movimiento en Chile de partidos opositores al gobierno actual que van a estar con oscuras acciones o dichos o manipulaciones y por ahí vos decís por ahí vos no te gusta Gabriel y querés que se vaya pero una cosa es que vos no te gusta el presidente que tenés y otra cosa es que alguien desde enfrente esté obrando de una manera oscura para lograr algún objetivo ¿no es cierto? oscuros partidos opositores en Chile oscuros viene un periodo de gran oscuridad en Chile para las condiciones de vida que es la casa 4 y el sentido de nacionalismo ojo con eso ojo con los lugares públicos también se les mete la luna negra en la identidad chilena ¿qué significa ser chileno? ¿está bien? voy a preparar un material para Chile con este tema muy importante Brasil Brasil tiene a Virgo en casa 7 la casa de los tratos los pactos los acuerdos las leyes en oposición a Saturno en la casa 1 la identidad y el carácter de Brasil yo creo que Brasil se va a militarizar bastante a mí me parece que Brasil va a tener golpe de estado algo viene para Brasil y se va a militarizar Brasil y especialmente con una luna negra que entra en la casa de los pactos los acuerdos y los tratos con lo cual toda esa esfera donde hoy se conversa se puede llegar a acuerdos se están firmando tratados pactos y demás ¿no? entra en una negra la oscuridad y Brasil va a tomar un carácter que es la casa 1 el carácter de la nación lo que pasa dentro de la nación la casa 1 siempre es lo que pasa dentro del mundillo interno de la nación con Saturno orden estructura militares restricciones una maduración que Brasil va a tener que hacer sobre algo gran dificultad para acuerdos tratos y pactos relaciones internacionales o sociedades con otras naciones en oposición a Saturno en 1 la identidad o carácter de la nación que se verá muy afectada por esta zona de oscuridad en 7 y va a llevar o a llamar a ejercer un orden yo creo militar voy a estar profundizando Brasil dentro de poco porque ya se viene la revolución solar en septiembre ya así que Brasil Colombia Colombia Virgo en Casa 3 en oposición a Saturno desde la 9 la Casa 3 Colombia las comunicaciones los caminos las carreteras los transportes y los tratados con países vecinos las calles viene un periodo de gran oscuridad para Colombia en estas áreas donde va a haber mucho miedo mucho miedo en decir te vas a sentir amenazado de hablar de decir mucho miedo cuando tengas que ir a algún lugar y vayas por la calle o en la ruta ¿no es cierto? los medios de transporte y va a empezar algún tipo de conflicto con países donde hay tratos y con países vecinos especialmente luna negra y fíjense Colombia que interesante que Saturno está en la 9 en esta oposición la corte los jueces la justicia los valores morales y éticos y las relaciones internacionales hay todo un problema con el entorno del presidente y yo te lo dije peligrosas relaciones internacionales peligrosos vecinos de los cuales este hombre es muy amigo para ganar te hizo creer que no yo te lo dije entra Petro entra la luna negra en Colombia atentos Colombia Saturno vino a poner orden en todos los temas de justicia de jueces de los valores éticos y morales de la nación hay todo un replanteo que se va a estar haciendo está bien así que bueno un poco esta es la información que tengo para todos ustedes hoy con un poco de bueno avance luego para otros países voy a estar analizando más profundamente estos países aunque a Colombia les hice hace muy poco un video un material a Chile les hice creo que un tablero pero bueno voy a estar analizando más temas y bueno para poder darte como más detalles siento que es un buen momento para para que bueno dejes un poco el delirio místico te conectes acá vino mi hijo venga mi rey venga mi pochito hola la gente lo saluda mi bebé uy mi rey así que bueno mis amores qué decirles les agradezco mucho su tiempo espero que te haya servido la información espero que la compartas y bueno voy a estar luego haciendo algún tipo de relevamiento sobre los títulos para que puedas ir a encontrar los meses de cada cosa en vista de que hay muchas predicciones que hice para lo que es Argentina en el periodo desde el 27 de agosto al 25 de septiembre que ya se cumplieron sí entonces bueno voy a ver si hago ahí un recambio de nombres bueno mis amores los amo gracias totales por haber estado este rato conmigo y nos vemos muy prontito con más predicciones gracias 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 gracias